Las negociaciones están en stand-by, o sea, están ahí esperando que mañana se reanuden. Yo creo que, digamos, yo rescato que más allá de las diferencias que haya, hay voluntad de diálogo de ambas partes si no se hubiera cortado ante la inflexibilidad de las posturas. Sigue estando la voluntad de diálogo. Nosotros rescatamos eso y estamos, digamos, obviamente que estamos preocupados por la situación, pero bueno, muy firmes en la decisión que hemos tomado. Te aclaro que este no es un nuevo paro, te aclaro que la decisión de asamblea ya contemplaba las medidas de esta semana. Y bueno, los compañeros están firmes en esto y esperando, digamos, que haya una propuesta que realmente nos permita poder destrabar el conflicto. Hay una cuestión muy particular que dijo Adriana y tiene que ver con que el paro para esta semana ya estaba previsto. Y sin embargo hay un fuerte rumor que dice que algunos días se le van a descontar o que ya van a venir descontados en el próximo recibo de sueldo. ¿Cuál es el sentir de los afiliados y más que nada de ustedes, por supuesto, con respecto a esto? Bueno, los afiliados están muy preocupados por eso. Sí, el rumor está del descuento de los nueve días, los seis días, de las 48 horas que tuvimos, más estos de 72. Pero es rumor, hasta el momento no sabemos nada. Bien, y otra cuestión particular que tiene que ver con, lo decíamos recién, en qué estado está la negociación, hay voluntad de diálogo, las pretensiones del gremio siguen siendo las mismas. Ahora, el gobierno parece ser que el porcentaje de ofrecimiento es el mismo y no va a moverse de ahí en cuanto a lo que es el salario. Las otras cuestiones que venía manejando Anzafe, que estaban dentro de la pugna, dentro de la negociación, se han respetado, hay algunos logros que se han alcanzado. En la conversación, hubo distintos momentos de la conversación. Yo supongo que este tema de las condiciones laborales, el gobierno estaba dispuesto a discutirlo y nosotros también, lo que no permite que se destrabe es el tema de los días. Yo supongo que cuando vos te sentás a negociar hay temas que traban, ¿no es cierto? Unos tienen una posición y otros otra. No sé, como bien te decía, no se ha cortado, la voluntad de diálogo está, pero obviamente que como sector nosotros tenemos una pretensión y el gobierno tiene otra. Los conflictos son eso. Los conflictos son que cada parte va a hacer su planteo y cada parte, digamos, con la fortaleza que tiene cada una, presiona para que sea a su favor. Estamos en un momento, yo diría, en una inflexión, en una meseta que estamos viendo que puede ser para cualquiera de los dos lados y estamos tratando de charlarlo con los compañeros, de hacer las valoraciones correspondientes, pero bueno, yo creo que es muy acertado la actitud de nuestra Secretaría General de seguir dialogando, pero digamos de no ceder ante determinadas presiones que, digamos, los compañeros ya han votado de esa manera. Bien, por último, hay algo que es permanente en cuanto a lo que es la opinión de la gente sobre los paros docentes, las mamás, los papás un poco preocupados y siempre por ahí, teniendo en cuenta esto, nosotros lo tomamos en cuenta por una encuesta que hicimos la semana anterior y estaba muy dividido el tema. Había mucha gente que apoyaba la medida, otra gente que por ahí estaba un poco mirando a los chicos. ¿Qué le podemos decir a los papás en cuanto a esto? Por ahí, ¿cuál es la opinión de ustedes? El docente es un trabajador. Nosotros, un trabajador como cualquier trabajador que reclama dignamente, trabaja por un sueldo y también tiene un cargo y tiene, más allá de los dichos que hayan dicho todos los funcionarios de la Presidenta hacia abajo, con un trabajo que debe ser reconocido en su dignidad. Más allá, ese es un tema. Y el otro tema es también, nosotros entendemos que hay un derecho de los chicos de educarse y nosotros también hemos sido papás en algún momento. Yo siempre le digo, también somos padres y nuestros hijos van a la escuela pública, han ido toda la vida a la escuela pública, a la universidad pública. Y bueno, y sabemos lo que significa, pero también sabemos que es parte, digamos, de lo que uno como trabajador también tiene que hacer y también la reflexión es de todos. Yo creo que para llegar a determinados extremos, las responsabilidades siempre son compartidas de los trabajadores y del gobierno también por haber llegado hasta este punto. Yo creo que uno siempre trata de no llegar a determinados puntos, pero bueno, cuando se llega, acá estamos. Y bueno, entendemos, sí, entendemos la preocupación de algunos, ¿cómo no la vamos a entender? Nosotros sabemos, no es que no queremos la escuela pública, puede parecer contradictorio, pero también tenemos el derecho de reclamar, digamos, por las cosas que creemos justas y que nos corresponden. Y te estamos diciendo que en este momento, además del salario, y lo hemos dicho siempre en todas las entrevistas que he tenido, por lo menos con ustedes, que hay un malestar muy grande por condiciones de trabajo y por cosas que no se han terminado resolviendo y que todo, y se vuelvan a repetir paritaria tras paritaria, estaría importante que también empecemos. Hubo cosas que sí, hubo algunas cosas que se han alcanzado, pero bueno, no fue concesión gratuita de nadie, siempre todo lo que se alcanza es porque uno realmente lucha por eso y realmente se pone firme para eso, a veces las condiciones son más propicias o menos propicias, los momentos políticos también, también lo sabemos y lo entendemos, pero también es justo que peleemos por el derecho. Muchísimas gracias a las noches. Gracias.